Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Y de la mano de Nuestra Reina, esa Reina de Venezuela, a la que hoy le rendimos nuestra devoción, a ella, a ella que es la Reina y Patrona de Venezuela, a la que le pedimos muy grandemente la paz de Venezuela, la paz en cada hogar de Venezuela y en nuestros corazones. Continuamos con la novena a la Virgen de Coromoto. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos con mucho gozo, de la mano de Nuestra Reina del Cielo, la Virgen de Coromoto, la Patrona y la Reina de Venezuela. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios. Siempre hemos estado y hoy más que nunca. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén, ofrecimiento de la novena. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia, celebremos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén. Amén y Amén. Te pedimos, Madre, por todas las mujeres de nuestro país, pues ellas en gran parte representan la belleza venezolana. Te pedimos, Madre, por todos los niños, ya que cada uno de ellos representan el futuro de Venezuela, la semilla que da esperanza en los momentos difíciles. Te pedimos por todos los hombres venezolanos, hombres luchadores y trabajadores que son cabeza de tantas familias, para que a ejemplo de San José, esposo de la Virgen, sean hombres ejemplares y santos. Te pedimos, Madre, por todas las autoridades civiles, militares y religiosas, para que les hagas comprender el bien común que deben lograr en todos para engrandecer la ética y las responsabilidades sinceras en toda la ciudadanía. Te pedimos, Madre, por todo el territorio de Venezuela, consagrado al Santísimo Sacramento, para que los cuides, nos cubras con tu manto maternal a todos los venezolanos y caminemos contigo siempre hacia el banquete del Padre. Te pedimos, Madre, para que en toda Venezuela surjan vocaciones sacerdotales, religiosas y personas comprometidas con la catequesis, los servicios caritativos y sociales en cada parroquia. Nuestra Señora de Coromoto, te pedimos por la paz, la justicia y la libertad de nuestra patria Venezuela. Amén. Día segundo María, rostro materno de Dios Alguien le dijo, Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre de los cielos y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Del Evangelio de San Mateo capítulo 12, versos 47 al 50 Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ella, como nadie, hace presente la misericordia, la ternura de Dios. María nos presenta el rostro materno de Dios. Es importante tener en cuenta la importancia que tiene María en la iglesia, pues ella con su total fidelidad a la palabra y al pan de Dios se ha convertido en modelo para ser siempre mejores cristianos. María significa la presencia del amor materno de Dios entre nosotros. Sabemos que María es la madre de Cristo, por eso la madre de Dios, que es madre de la iglesia en todos y cada uno de los creyentes, que es madre de todos los hombres por ser madre de Jesús y nuestra, es el símbolo eficaz del amor maternal de Dios hacia nosotros. Así en la manera que nosotros hagamos la voluntad del Padre como hizo María, seremos verdaderos hijos de Dios y podremos contemplar su rostro materno. Amén. Oración Hoy te pedimos, madre de Coromoto, que nos enseñes a hacer la voluntad del Padre y que por tus manos benditas desates el pesado nudo que carga nuestro pueblo Venezuela sobre sus hombros. La falta de fuentes de trabajo, el desempleo y la pobreza, ayúdanos a que haciendo lo que Jesús hacía, trabajemos por un pueblo de iguales, donde todos tengamos acceso al trabajo digno y al pan de cada día. Amén, amén y amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo Venezuela, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal, libera a este pueblo del Calvario, bájalo de la cruz a la luz de la resurrección, que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo, con fuerza, con amor y esfuerzo, este mejor país Venezuela y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Bendición de nuestra Virgen María de Coromoto, querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío. y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aprende su ejaculatoria, así como su himno y propaga la devoción a nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renovar la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Oración por Venezuela. Año.